Como era de esperarse, estoy en revisión nuevamente, por lo que ahora tengo tiempo para preparar este video. Creo que uno de los valores más importantes de Warzone es el KD. Y no solo en Warzone, también en Call of Duty desde tiempos indemorables. Desde años atrás, esta pregunta siempre ha sido constante entre jugadores novatos y experimentados de Call of Duty. ¿Cuánto es tu KD? Si no sabes cuál es el KD, te explico. El KD básicamente es la media entre asesinatos y muertes. Es una de las estadísticas más populares dentro de Warzone y obviamente no voy a seguir leyendo, pero te hago una simulación muy rápida. Si entras a una partida de Warzone, matas a cinco personas y mueres dos veces, significa que ese promedio de KD lo tienes de 2.5 en esa partida. ¿Cómo van a saber tu KD en general? Vas a tener un KD de cada partida, estos se suman todos y el promedio pues ese debe ser tu KD. Es muy fácil saber cuál es tu KD si no te vas a la parte de estadísticas, ahí te dice el numerito, ahí te dice cuántas veces has muerto, cuántas has matado. Y pues ya tienes la respuesta de cómo poder obviamente saber. Así que si estás muriendo más de lo que estás matando, tenemos un problema algo serio. A ver, eso sí, se vuelve un problema si eso es relevante para ti. Si no lo es, sigue con tu vida, echa unas partidas, sé feliz y no te estreses. Créeme que no te va a dar diabetes en ningún momento por jugar este juego bugeado. Pero si eres de las personas que entró a este video desesperado, a ver, tranquilo, ven bebecito, yo te explico. Tengo la solución, el conjuro mágico, la fórmula secreta, que te hará subir el KD de forma estratosférica, a ver, siempre y cuando le pongas atención al video. ¿Este video te hará mejor al verlo? No. Pero de alguna forma podrás entender con el proceso que te explicaré a continuación que es muy fácil subirlo y hasta divertido. Y claro que puede hacer que te suspendan la cuenta como a mí me la suspendieron. Que como me suspendieron la cuenta, muy fácil. Y hice este proceso creo que 3, 4 veces, es decir, dropeé más de 20 kills en 3 partidas o 2 partidas seguidas, más aparte de las demás partidas que he jugado durante el día. De repente me apareció otra vez el mensaje de que mi cuenta está suspendida por los reportes constantes. Activision, te amo, odio. Eres como esa novia tóxica, eres esa novia tóxica a la que odio, pero la quiero besar. Hoy te tengo 15 consejos para subir tu KD de 0.10 o 0.20 a mínimo un 1 o un 2. Por lo que ya vas a estar bastante, bastante, bastante normalito. Sin más preámbulo, vamos para allá. Número 1. Tienes que ver mínimo 3 o 4 de mis videos de consejos para que puedas entender terminologías diferentes. También te los recomiendo porque tenemos casi en todos los videos muchos consejos. Y eso te puede ayudar muchísimo a poder entender el contexto de este mismo. O pues también poder fortalecer ciertas áreas que no tengas muy, muy establecidas. Consejo número 2. No puedes ver surgimiento. Igual puedes hacerme caso o igual no puedes hacerme caso. Te explico rápidamente. Si quieres mejorar tu KD, resurgimiento es un modo de juego en el que mueres constantemente. Por ejemplo, mi KD era de 4 y ahora es de 3 de solo estar intentando sacar 30 muertes ahí. Obviamente yo no te voy a obligar a dejar de hacerlo. Igual, eres una bestia jugador y en resurgimiento arrasas. Hazle como quieras, pero es mi recomendación principal. Si no eres muy bueno en resurgimiento, eso te va a estar bajando el KD mucho más rápido de lo que lo vas a poder estar subiendo. Número 3. Vas a seleccionar solos, dúos, tríos o cuartetos. Obviamente todas con equipo. A mí se me hace más fácil la lista de juegos en cuartetos con equipo porque la de solos siento que hay mucho campero. Pero en este video te lo demuestro. Voy a jugar solos para que veas que en el modo que es mucho más difícil para mí, este método está bien súper efectivo. Consejo número 4. Vas a caer en hidroeléctrica en la parte de la gasolinera. Este consejo es un consejito extra. Esta plataforma te puede ayudar para que si combinas el momentum del paracaídas puedas aterrizar mucho más rápido y le ganes las armas a los jugadores en dado caso de que estén cayendo en la misma zona que tú. ¿Por qué caemos en esta zona de la gasolinera? Bueno, te explico rápidamente. Al caer aquí mínimo vas a obtener dinero para un arma o dos armas. Si te alcanza para dos, pues compras dos. Y si te mueves hacia el garage, hacia la parte trasera, también vas a encontrar lo que es mucho más dinero, por lo que puedes alcanzarte para comprarte tus dos armas y un UAV, porque el UAV va a ser muy importante. Consejo número 5. Seguramente más gente aparecerá cerca. Límpiala lo antes posible para evitar cualquier inconveniente. Juega paciente, tómate tu tiempo para escuchar los pasos y así puedas sorprenderlos. Consejo número 6. En esta zona tocan fortalezas una de cada tres partidas. La misión es hacer esta misma fortaleza. ¿Te acuerdas que te había comentado que podrías comprar un UAV porque era muy importante? Este UAV va a ser principalmente para saber si hay gente cerca de la fortaleza. Es decir, para saber si gente va a entrar a esta fortaleza o tienes que estar muy precavido. Yo te recomiendo de primera instancia entrar a la fortaleza y hacerla tú. Es decir, como siempre viene el helicóptero y deja los bots para que te puedan matar dentro de la fortaleza, hay bots que la verdad no son tan buenos. Por lo que puedes entrar rápidamente y tú desactivarla lo antes posible para que así puedas tener un UAV constante y salir con mucho dinero. No se te olvide de tomar la llave porque la vas a necesitar después. En este UAV constante vas a poder saber si hay gente cerca de ti. Por lo que si hay gente en este mismo edificio o se va a acercar hacia el edificio, muévete hacia donde estén los cofres blancos. Esto te lo va a dar la experiencia. Mientras más fortalezas hagas en diferentes lugares o vayas aprendiéndote los edificios, vas a poder saber dónde están estos cofres blancos. Él irá a lutear esos cofres blancos siempre en algún momento y pues los puedes sorprender y puedes eliminarlos. Recuerda que en la misma fortaleza vas a poder encontrar tu loro. Vas a poder tomarlo. Tomas tu loro, ya tienes tus armas, tienes dinero y te vas a dirigir a la siguiente tienda para comprar el otro UAV. En hidroeléctrica hay dos tiendas y es por eso que este proceso funciona muchísimo aquí. Aparte de que siempre está cerca del sitio clandestino que se encuentra en lo que es la ciudad de Almazra. Entonces, tomas lo que es tu dinero, vas a comprar el otro UAV y este UAV lo puedes usar para dos cosas. Para rotar de una vez a la ciudad o para eliminar a los rezagados. Yo en lo personal lo utilizo para eliminar a los rezagados porque esto va aumentando mi KD. Mientras más voy matando durante la partida, es mucha probabilidad de que pueda ir subiendo. Un consejo súper importante es que en cualquier Call of Duty la información es clave. Entonces, este proceso es para que tengas un UAV constante siempre y así puedas saber dónde están los enemigos. No te sorprendan y puedas eliminarlos y obviamente salir con muchas más kills por partida. Independientemente de cuál sea tu decisión, vamos a comenzar al consejo número 9. La misión ahora es ir al sitio clandestino. Desde esta zona, en la parte de hidroeléctrica, puedes volar hacia el sitio clandestino. O también puedes tomar un auto y así llegar mucho más rápido. Consejo número 10 es que estés muy pendiente porque mucha gente va a estar esperando que alguien abra el sitio clandestino. Ya seas tú o otra persona, así que debes tenerlo bastante, bastante en cuenta. Consejo número 11. Una vez dentro del lugar, analiza lo siguiente. Si los bots están disparando en alguna dirección, eso indica que hay más gente además de ti. También, si los disparos no se escuchan en ráfagas, significa que alguien está disparando dentro de este sitio clandestino. Si tienes un UAV, utilízalo. Si tienes un portable radar, tíralo en el suelo para saber dónde se encuentra la gente porque tienes que eliminar primero a estos jugadores antes de ponerte a eliminar al juggernaut. Usa a los bots también para que ellos puedan darte información constantemente. Consejo número 12. Recuerda que dentro del sitio clandestino también hay cofres blancos. Estos te dan mucho dinero y muchas más cositas. También puedes utilizarlos para atraer a los jugadores que se encuentran dentro y eliminarlos. Solamente apresúrate porque si ellos eliminan el juggernaut, te van a robar el sitio clandestino y no vas a poder tener lo que es el UAV constante en esta misma zona. Y pues, el proceso ya valió. Vamos a ver. Lo consiguiente es eliminar al juggernaut. Recuerda que solo debes cubrirte al escuchar que se activa su torreta. Mientras tanto, puedes seguir disparando. Los disparos a la cabeza son mucho más efectivos. Y si lo haces correr y moverte, siempre al estarse desplazando no dispara. Entonces tienes un largo periodo para estarle disparando constantemente. Hay algunos lugares donde puedes estar haciendo wildbang. Puedes disparar a través de la pared. Por lo que, pues simplemente con que sepas, pues obviamente va a ser mucho más fácil. Pero pues matas al juggernaut para poder seguir en este mismo proceso. Una vez que lo elimines, tendrás un UAV constante en la zona. Por lo que morir ya no es una opción. También el juggernaut te soltará un UAV avanzado. Pero, y espero, de amor de Dios, que no se te buguee como el mío. Y también te soltará más cositas, como airstrikes, clusters, kit de redeploy. Que son redespliegues, por si te mueres vuelves a salir. Yo no lo tomaría, no tomaría el kit de redeploy. Al menos que tu intención sea ganar la partida. Pero su intención es poder hacer o sacar más muertes para poder subir tu KD. Si tomas el kit de redeploy, si tú mueres vas a volver a salir. Y si mueras otra vez, pues obviamente eso se va a dividir dentro de las bajas. Y es mucho más probable que tu KD sea menor. Por lo que si mueres, pues lo puedes volver a intentar. Entras a otra partida y lo vuelves a intentar. Y ya está. Consejo número 15. Ahora al tener información, puedes saber dónde está la gente. Y así eliminarla. Lo que hará que mates más en partida. Y después de un tiempo, tu KD subirá. Lo demás dependerá de cómo aproveches esos atributos del juego. Y puedas hacerte de más kills. Pero en conclusión de todo el video. Es un proceso que te ayudará a tener UAVs constantes durante toda la partida. Te diste cuenta que en todo momento sabíamos dónde se encontraba la gente. Porque teníamos un UAV desde el inicio que empezamos la partida. En la gasolinera hasta el final con la fortaleza. Por lo que nadie va a poder sorprenderte. A menos que se ponga Ghost. Claro está. Si esto te funciona, no olvides dejarlo aquí abajo en los comentarios. Y también recuerda compartir este video con algún compañero. Para que aprenda a cómo jugar un poco más agresivo. Y de esta misma forma poder subir su KD. Recuerda dejar en los comentarios algún consejo que pienses que nos hizo falta. Y este podría aparecer en futuros videos. Sin nada más que decir. Les mando un fuerte abrazo. Espero que este video les ayude mucho. Y un besito en la cola. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.